Soy libre, el apóstol Jesucristo entonces que encontré a mí que se levanten todos y que me caigan todos Porque pa'l diablo y pa' todo yo tengo a Cristo molotov Puedes venir por donde quieras y a mi Cristo me respalda Él puede a mi frente, a mi lado y también me espalda Ya no hablo de las cosas que son incoherentes Porque Cristo me ha hecho totalmente diferente Envía tu bendición como agua tira la dulce Estoy feliz porque soy libre como la lucha Puedo caminar, danzar, sorreír y cantar Y lo que Cristo hizo en mi vida también te puedo contar Cuando dejé al diablo me salí de un tremendo río Ya no ando ocultío, siempre estoy bien metido No me dicen mal conmigo, ya no soy entremetido Soy pequeño pero soy el ejemplo de todos mis tíos Soy libre, y el diablo no me detiene Porque es la fuerza de Cristo que me mantiene Soy libre, y su gracia a mi me sostiene Y si tengo a Cristo contra mi entonces quién es Soy libre, y el diablo no me detiene Porque es la fuerza de Cristo que me mantiene Soy libre, y su gracia a mi me sostiene Y si tengo a Cristo contra mi entonces quién es Pena de muerte, esa era mi condena Pero Cristo agarró mi vida y rompió la cadena Él rompe la tuya, no importa cuál ser quilate El diablo te engañe y se viste de chocolate Está loco por muchame, ese abusador Pero tranquilo chocolate Soy del cielo embajador, soy diferente Y ya no vivo en Algarabía Porque tengo a Cristo en mi vida, o sea la gran mía Vivo pa' Cristo, no vivo una vida corrupta Ya no he ven tenido a Cristo En la nueva ruta no es lo mismo Me río en baño que me baño en río Y si tengo a Cristo, aunque te mal yo me río Si no me copiate, entonces dale a control Y sepa ser libre como yo Tú tienes que volver a nacer Del agua, del espíritu y también de otra cultura Resumido todo, tú tienes que ser nueva criatura El diablo quiero pasarte Sin roncarte la macate Solo quiero agua viva Y yo no quiero aguacate Siempre tienes tu bate Cuando se él me la rebate Yo he ganado porque Cristo ha peleado Todo mi combate Soy libre, y el diablo no me detiene Porque es la fuerza de Cristo que me mantiene Soy libre, y su gracia a mi me sostiene Y si tengo a Cristo contra mi, entonces ¿quién es? Soy libre, y el diablo no me detiene Porque es la fuerza de Cristo que me mantiene Soy libre, y su gracia a mi me sostiene Y si tengo a Cristo contra mi, entonces ¿quién es? Soy libre, negro Soy libre, el apóstol Soy libre, soy libre Soy libre, gracias Dios Soy libre, Blaster Records Trabajando con lo mejor Soy libre, Master Beat Y el metrón 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 Gracias por ver el video.